En la descripción del video te dejaremos las diferentes alternativas que existen para llegar al centro de Londres desde el aeropuerto Hydro. En este video nos enfocaremos solamente en la que a nuestro parecer es la manera más rápida y económica. El Hydro Express te llevará a la estación de trenes de Paddington en tan solo 15 minutos. Regístrate en la página oficial del Hydro Express para que manejes tus compras desde tu cuenta. Selecciona tu origen y la fecha deseada del viaje. Y entre con más tiempo de anticipación compres tus boletos el precio será más económico. Podrías conseguir tu boleto desde 5 libras con 50 centavos con 90 días de anticipación. Nosotros lo compramos con poco más de 30 días de anticipación y lo conseguimos en 8 libras con 80 centavos. Pero incluso un viaje sencillo podría costarte hasta 11 libras y lo reservas con menos de 30 días de anticipación. Los boletos llegarán a tu correo y podrás consultarlos también desde tu cuenta en la página oficial. Al recoger tu equipaje será muy fácil seguir las indicaciones en letreros azules que te guiarán hasta el Hydro Express. Recuerda también las indicaciones que te mandaron por correo porque dependiendo en la terminal en la que te encuentres deberás estar atento a cuál es el tren que va rumba Paddington, ya que hay algunos que solo van a las diferentes terminales del aeropuerto. Al llegar a la estación de trenes de Paddington podrás continuar con tu camino en metro o en taxi. A pesar de que el taxi es muy caro ya las distancias son más cortas y es la manera más cómoda y rápida de llegar al hotel. Finalmente fue esta la opción que elegimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!